Hoy se cumplen 81 años del bombardeo contra la población Guernica. Acontecimiento que actualmente todas conocemos, sobre todo gracias al mural hecho por Picasso. Pero bueno, no podemos hablar de la obra de arte Guernica si no conocemos qué pasó en la población Guernica. Os cuento. Érase una vez el reino de España en el siglo XX. Nuestro país era un ir y venir de reyes, políticos y señores que querían sacar adelante España. En el año 1936 hubo elecciones, con sus papeletas, sus urnas... Pero hubo un grupo de personas del ejército que no estuvo de acuerdo con ese resultado y se reveló. No vais a gobernar. No, 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 no. Vamos a gobernar nosotros. ¡Fuera de aquí que voy a gobernar yo! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Intentaron quitar el poder a los gobernantes que habían sido elegidos democráticamente. ¡Fuera de aquí! Intentaron tomar el poder por la fuerza, en un golpe de estado, pero no lo consiguieron y no se dieron por vencidos. ¡Mamá! ¡No me dejan gobernar el país por la fuerza! ¡Pues monta una guerra civil, yo qué sé! ¡Y vente ya pa'cá, que se te enfrían las papas! Y empezaron una guerra. La Guerra Civil Española. Como en todas las guerras, los enemigos se atacaban entre sí en el campo de batalla. Pero además, una de las cosas que hicieron los sublevados fue atacar a los ciudadanos y ciudadanas que estaban tranquilamente en su casa sin tener nada que ver con la guerra. ¡Bomba, bomba! Y uno de estos ataques contra personas inocentes se hizo en un pueblecito de Vizcaya llamado Guernica. ¡Se hizo, se hizo! ¡Se hizo no! ¡No, no, 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 no! ¡Lo hicimos nosotros! Bueno, nosotros con la ayuda de mi compa Mussolini y de mi amigo Hitler. ¡Os quiero, colegas! ¡Qué malamente acabaron los pobrecitos míos! ¡No como yo! No fue el primer bombardeo, ni el último, que se hizo contra los inocentes. Pero quizás es uno de los que más nos suena porque Picasso habló de él en uno de sus cuadros. Pensaréis que es un arte un poco raro. Eso es porque está hecho desde el cubismo, que es una técnica que intenta pintar a la vez diferentes puntos de vista de una misma cosa. ¡A la misma vez! Por eso en el cubismo puedes encontrar personas vistas de perfil, pero a las que se le ven los dos ojos a la misma vez. Como si quisieran mostrar este perfil y este también a la misma vez. Como ocurre con este personaje del cuadro de Guernica, o como ocurre con Peppa Pig. Es un cuadro enigmático. Hay varias teorías sobre él. Una de ellas dice que está inspirado en una película Anterior al cuadro de Picasso, en ella aparecen escenas muy parecidas al mural. El caballo y sus patas destructoras, la mano, la hoca en el carro, la madre con el niño. Otra teoría muy, 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 muy reciente dice que este cuadro lo hizo Picasso para hablar de su familia. Y que más tarde lo usó para hablar del bombardeo prácticamente de casualidad. De chorra, vamos. Sea como fuere, queriendo o sin querer, el caso es que el cuadro refleja a la perfección la puberdad de la guerra. La persona que ve esta obra de arte puede sentir el miedo, el horror y la desesperación como si hubiera estado aquel día hace 81 años en el bombardeo de Guernica. O el miedo, el horror y la desesperación que hoy en día sienten inocentes que siguen siendo bombardeados en una guerra que no es suya. No muy lejos de aquí. ¡Hemos ganado! ¡La copa de M.A.O! ¡Ja, ja, 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 ja!